La borrasca Bernanazotado, Andalucía, ha provocado estragos en varios puntos de esta comunidad, especialmente en Cádiz, en Sevilla, en Huelva, donde se ha cobrado la vida de un hombre. Se trata de un conductor que ha fallecido cuando el vehículo en el que viajaba ha volcado por un desprendimiento en el camino. Ha sucedido en Arroyo Sequillo, en Trigueros. Ahí sigue nuestro compañero Carlos González. Carlos, cuéntanos. Muy buenos días. Efectivamente, es el principal daño personal que se produjo ayer en Andalucía Occidental. El fallecimiento de ese conductor ayer por la tarde, cuando su coche se salía de la vía, tras un desprendimiento, como bien comentáis, en el municipio de Trigueros. Otras zonas de la provincia onubense también se vieron afectadas, como la capital, como Punto Umbría, donde en cuyo puerto los barcos soltaron sus amarres y quedaron a la deriva, o en localidades como en la que me encuentro, en Isla Cristina, con numerosas avenidas anegadas. Ya a esta hora de la mañana se ha podido desalojar el agua, pero donde numerosos árboles han sido arrancados de cuajo, como este álamo, situado en la avenida Blas Infante, fijaos el daño que provocó en esta valla de hierro que separa la calzada de la acera. Como decía, numerosos árboles arrancados de cuajo. Los servicios municipales ya se han encargado de ir talando los troncos, de irlos colocando para que la gente pueda seguir circulando por estas aceras y por las calles de este municipio, que, como digo, fue ayer uno de los más afectados junto con la capital onubense y con Punto Umbría. En la provincia de Cádiz, los efectos de la borrasca también han sido importantes. Precisamente en Cádiz es donde el viento soplaba ayer con mayor fuerza. Vientos que, en algunos casos, alcanzaron los 110 kilómetros por hora. Estos son ya casi vientos huracanados. En localidades, por ejemplo, como Jerez de la Frontera, también han sido muchos los árboles arrancados de cuajo, caídos al suelo, aunque en este caso no ha habido que lamentar ningún daño personal. Fuertes rachas de viento, lluvias intensas. La borrasca Bernard ha entrado con una intensidad 8 por el Golfo de Cádiz. Así azotaba el viento en el Golfo de Cádiz. La borrasca ha derribado decenas de árboles. El oleaje y las fuertes rachas de viento obligaron a cancelar algunas rutas marítimas en el estrecho. Si intentas rescatar a mi perro, que está ahí dentro. Esto es Isla Cristina, en Huelva, una de las provincias más afectadas. El agua ha alcanzado el interior de las viviendas y ha cubierto por completo los patios de algunas de ellas. El temporal ha causado también importantes destrozos en Huelva capital. Coches y contenedores arrastrados, trenes afectados y el partido que tenía que disputar el recreativo suspendido. No habrá clase en la universidad hoy. Árboles derribados sobre las aceras de Sevilla. Allí el ayuntamiento ha activado la fase 1 del plan de emergencias. Y sobre este coche ha caído un árbol en Mairena del Aljarafe, en Sevilla. No hubo que lamentar víctimas. La borrasca avanzará hoy hacia el interior. AEMET mantiene activada la alerta en el Pirineo.